Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos a nombre del titular de este espacio, Jonathan Estrada. Soy Alejandra Alcocer, bienvenidos a una emisión más de su programa En Contrapunto. Y en esta ocasión estamos con Pío Quinto, quien es el dirigente de la industria de la masa y la tortilla aquí en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Pío? Buen día. Muchas gracias, buenos días. Pues, Pío, para que nos platiques, ¿cómo se encuentra actualmente la industria de la masa y la tortilla aquí en la entidad? ¿Cuántas tortillerías lo agremian? ¿Cómo están las condiciones en general? Bueno, tenemos un estimado primero de 380 establecimientos en el municipio de Benito Juárez. En cuanto a la situación que existe de la industria, pues es bastante complicada, muy difícil. Hay una demasiada competencia, yo diría que se sobrepasó ya las necesidades de la zona. Y esto se está llevando definitivamente a la industria a un caos. ¿Con quiénes serían su principal competencia? Hay grupos que han llegado a la ciudad ofertando el producto con un precio muy por debajo, con el cual la mayoría no podemos competir. Y eso provoca el descontento de la mayoría de los industriales. No existe un reglamento de esta industria, yo he estado toda la vida peleando con las autoridades municipales para que se reglamente la actividad donde haya certeza jurídica para todos, en donde el mercado sea parejo para todos y no para unos cuantos, nada más. No es posible que únicamente los que tengan mayor capacidad económica puedan participar del mercado y el resto de los pequeños empresarios sufran con todas esas consecuencias. ¿Te refieres, por ejemplo, a la competencia, quiero suponer, sería los grandes supermercados donde va la gente, puede adquirir las tortillas, no sé, a 6, 7 pesos el kilo, y en las tortillerías cerca de la casa, ¿a cuánto se alquilo actualmente? El promedio está a 15 pesos, ya tiene más de dos años con ese mismo precio. Esto provoca que los costos de producción se eleven demasiado, sobre todo a partir de ahora, porque ya nos anuncian un nuevo incremento en la gasolina. También van a impactar, seguramente el gas LP que nos ha anunciado, pero que es un derivado, podrá también tener alguna afectación. Y los principales insumos que requiere la industria es la harina de maíz y el gas LP. Si esto pega en el costo de producción, es muy probable que la industria tenga que modificar sus precios. ¿Para cuándo crees que se pueda dar este incremento y de cuánto estaríamos hablando? No, habría que checar todavía, mira, los incrementos que hemos tenido en la harina, en este año, son solo en este diciembre a estas fechas, fueron de 1.400 pesos más por tonelada de harina. Sin embargo, los empresarios, viendo que la competencia está tan fuerte, han mantenido los precios del mostrador. Yo lo que les he propuesto es no modificar los precios del mostrador. Hemos hablado con las autoridades del Profeco para manifestarles que no estamos de acuerdo en el incremento del precio de la trotilla, porque dejaríamos de seguir en este mercado las condiciones en que están. Lo que sí se sugiere es que si hay esa necesidad, el empresario deja de tener utilidades al vender en las tiendas, al repartir su tortilla. Ese es un sistema que no nos beneficia, que perjudica a todos, a todos por igual, puesto que la tortilla se expende a menores precios. Y ahí es donde se tiene que modificar el costo de la tortilla, no en el mostrador. Ya, te refieres a la distribución que hacen, o sea, cómo funciona entonces de la tortillería, por ejemplo, de la supermanzana tal, se distribuye a las tienditas cercanas y es ahí donde a ustedes les afecta, porque, ¿cómo manejan la estructura ahí con las tienditas? Sí, mira, es un sistema que no debe existir porque la norma oficial mexicana 187 lo prohíbe. La tortilla se debe de vender únicamente para consumo inmediato, en el mostrador. Sí, claro. Se puede distribuir en hoteles, restaurantes y taquerías porque es para consumo de ellos mismos, pero no para reventa. La tortilla no puede ser revendida fuera de mi mostrador porque no cumple con las especificaciones de esa norma. Esa norma establece, primero, las condiciones del uso del papel que tiene que ser adecuado, grado alimenticio. Establece el sistema de transporte, cómo debe de ser, qué tipo de contenedor debe estar puesto. Es un sistema antihigiénico porque llegas y pones una nevera en cualquier tienda que te lo acepta y todo el mundo alza la nevera, mete la mano y eso es una contaminación constante. Claro. Y eso no debería existir definitivamente y eso nos ha perjudicado, pero como no hay una reglamentación al respecto, entonces, ante la necesidad que tenemos todos los empresarios de desplazar nuestro producto, todos entramos en ese juego y todos salimos perjudicados. O sea, que de alguna manera no les queda como alternativa al ver que la gente ya no llega tampoco a las tortillerías. Exactamente. Además de que el producto se deja a consignación, ni siquiera es venta que tú digas, te llevo y me pagas. Se les deja y lo que vendieron y el día siguiente lo que sobra lo regresas. Entonces, ¿dónde queda tu utilidad? Es un costo de transportación que también debería incluir el precio de la tortilla y estamos jugando a la inversa. Bueno, si es necesario que la tortilla se venda fuera de mi mostrador, debería de ser un precio superior al de mi mostrador y no entrar en una competencia. Porque hoy resulta que hay tiendas que venden la tortilla hasta 12 pesos, cuando la mayoría de las tortillas están en 15 y hasta en 16. ¿Dónde está aquí la utilidad? ¿Para quién es? ¿Y en qué momento empezaron a caer en esta tendencia o precisamente a raíz de la llegada de la entrada de los supermercados grandes es que optan por esta opción o cómo es que empieza esta tendencia de distribuir en las tienditas? Bueno, un poquito de historia. En el año 2000 se liberó el precio de la tortilla. No está controlado, está sujeto a una ley de fuerte y demanda. En ese tiempo, la mayoría de las tortillerías conocemos las tradicionales colas que existían. Por el tipo de maquinaria que utilizábamos, que eran máquinas muy pequeñas, de baja productividad, de mucho costo de operación. Y se decidió por entrarle a la compra de maquinaria industrial ya más grande, de mayor capacidad, mayor productividad. Esto hizo que las colas se acabaran en los establecimientos, que si antes un negocio tenía capacidad para producir 100 kilos con las nuevas máquinas, puede producir 300 o más. Al día. Al día. Eso provocó que las máquinas estuvieran paradas y dijeran, bueno, ¿qué hago con este excedente? Necesito desplazarlo. Y empezamos a salir a las tiendas, a las calles, a ofrecer el producto. Ahí empezó, yo creo, el error de nosotros. Sí, lo que vieron como una solución. Hoy se transformó en un problema, efectivamente. Porque además, insisto, han llegado cadenas de tortillerías a la ciudad que han puesto en jaque a todos los empresarios, puesto que es increíble ver que el costo de la harina se incremente. Hoy está, por medio de 11 pesos por kilo, la harina. A eso hay que agregarle los costos de producción y saquen sus cuentas para que vean cuál es el margen de utilidad que puede tener un negocio. Y es increíble que se esté ofertando hasta en 8 pesos en las tiendas. No puede ser, algo está pasando aquí que no queda muy claro. Y en cuanto a la calidad del producto, sabemos que a lo mejor puede variar por lo mismo de la producción en serie o la producción a mayor cantidad. ¿Vendría siendo la misma la calidad del producto que puede encontrar la gente que vaya a un supermercado y se lleve el quilo de tortilla? ¿O siempre las tortillas de la tiendita o de la tortillería como tal del expendio van a ser mejores? Definitivamente siempre van a ser mejores las que se adquieren. En la fábrica, en el lugar donde se elabora. ¿Por qué? Porque el empresario se preocupa mucho por que su clientela esté satisfecha para no perder su mostrador, lo poco que le queda de mostrador. Entonces se gasta en harinas de mayor durabilidad. Es decir, antes había nada más los tipos de harina del mercado. La normal, que no tenía conservadores de ninguna especie, y la harina premium, que traía conservadores hasta para 36 horas. Hoy hay harinas que tienen conservadores hasta para 15 días. Eso ha provocado que se incremente el costo de la harina. Y para dar un buen servicio, entonces entras a comprar mejor producto. Habrá quienes, probablemente también porque trabajan en la clandestinidad, que es otro tema aquí que existe. Yo quisiera que algún día acudieran al ayuntamiento y preguntaran en la dirección de ingresos o fiscalización cuál es el padrón de tortillerías que ellos tienen. Que algún día vayas al perfecto y le digan cuál es el padrón de tortillerías que ellos tienen. Nos vamos a llevar una sorpresa. Porque si tienen 200, creo que sería demasiado. La mayoría está, muchos de ellos están en la clandestinidad, trabajan a puertas cerradas, sacan sus motos, precisamente porque no hay una norma, una regla que regule esta actividad. Entonces hemos puesto muchas veces que esto se regularice para que el ayuntamiento perciba ingresos, para que el empresario no tenga esas competencias renoces y desleales y para que haya un mercado sano. Ahorita que comentaste ese tema de las motos, entonces podríamos decir que los que vemos que llegan también a las colonias con la moto, el tortillero, no son directamente de los expendios que tienen a mostrador. Algunos, algunos sí, pero otros quién saben. El problema está que la tortilla no está identificada. No saben de dónde viene. Aquí hay una violación, primero, a la Ley Federal de Protección del Consumidor. ¿Por qué? Porque en las tiendas se venden productos que no ostentan el contenido neto. Y ahí hay una sanción que el profeco debería intervenir. Pero desgraciadamente las leyes como están ahora no permiten que la autoridad, en este caso de protección del consumidor, vaya a una tortillería o haga una visita domiciliaria si no lleva un oficio de comisión dirigido a ese negocio. Entonces eso es imposible que se pueda hacer porque anteriormente las inspecciones se realizaban barriendo las calles de lado a lado y levantando las actas que fuesen necesarias en los negocios que tuvieron alguna irregularidad. Hoy no. Hoy tiene que ser solamente a través de un oficio de comisión dirigido a ese establecimiento. Bueno, pero solamente a los establecimientos que ellos tienen registrados en su base de datos. Y los otros. Ahí es donde entramos entonces a nuestra inconformidad. Ya hay demasiadas inconformidades en este gremio. Ya ha habido fricciones entre empresarios que se agarran a golpes incluso por ese coraje que se tienen de que se está perdiendo el mercado, que se está perdiendo utilidades, que la mayoría somos negocios familiares, que ahí tenemos puestas todas nuestras inversiones y que debería de haber, insisto, una regla que da nuestra actividad. Precisamente, ¿cómo has visto la evolución de lo que es la industria de la masa y la tortilla? En general, nuestro país, antes, pues, no había tantos supermercados. A lo mejor la gente también tenía más o el tiempo o el hábito para ir a la tortillería. Porque, digo, actualmente, pues, la dinámica en el caso de Cancún, pues, todo el mundo trabaja. Son pocas las amas de casa que podrían darse el tiempo de ir efectivamente a una tortillería para comprar el kilo o medio kilo o lo que fuera a necesitar. ¿A qué crees que se debe a esta tendencia de que se ha ido, pues, de alguna manera, pues, demeritando un poquito el mercado de la industria? Yo creo que el consumo per cápita ha bajado, según las cifras de Inegi que tenía contemplado antes, eran de 350 gramos al día. Hoy hay nuevos satisfactores en el mercado, sopas y otras cosillas por ahí instantáneas, que eso hace que se deje de comer la misma cantidad de tortillas que se comía antes. Sí, que antes era para el desayuno, la comida y la cena. Y tres veces al día venían a comprar tortillas. Hoy, si acaso, vienen una vez al día, ¿por qué? Tienen otros satisfactores que completan la dieta. Y les dura para el día siguiente. Efectivamente. Ahí sí, es increíble ver cómo ha crecido la población. Las empresas harineras también están preocupadas por ello, porque dicen, ¿cómo es posible que si la población creció, no crezca el volumen de ventas que debería existir? Porque ellos siguen vendiendo las mismas cantidades, a pesar de que la población creció. ¿Y crees que esto se pueda deber también a la influencia de las dietas actuales para que los niños, las mujeres, los hombres, con el objetivo de llevar una vida más sana y que está asociada la tortilla con que las personas se engordan? ¿Crees que pudiera estar también relacionada? Bueno, la tortilla no engorda. El que la come. No, platíguese. Yo creo que hace falta información para que la población entienda que todos los beneficios que tiene la tortilla. Hoy en día, por ley, todas las harinas vienen vitaminadas. Todas las harinas que se venden en Cancún, de todas las marcas que hay, son buenas. Cada empresario decide con cuál trabajar. En Cancún se producen 185 mil kilos diarios de tortillas, según las cifras de Inegi, el año pasado. Pero eso se refleja en una cantidad impresionante de entrada, de dinero, y eso es como un gancho para otros inversionistas de fuera que vean esto como un botín. Y precisamente es lo que debemos de cuidar. Antes la tortilla se vendía en todas las tiendas, digo, en todos los restaurantes, taquerías y esto. Hoy esos han acudido a los supermercados, insisto. Ahí hay una depredación de precios del mercado, porque no es posible que el producto se oferte en los precios que ellos tienen. Ellos no pagan una máquina, ellos utilizan un solo empleado, al cual explotan porque es el que hace la masa, el que recoge la tortilla, el que empaca la tortilla. Y nosotros para un kilo necesitamos mínimo tres personas, uno que haga la masa, otro que vea la máquina y otro que esté empacada. Y deberíamos de tener un cuarto, porque también la ley dice que tenemos que tener a alguien que despache para que no toque el dinero, para no contaminar el producto. Bueno, ahí se utiliza una bolsa, un guante. Es la manera de suplir esto por los costos. Claro. Y la mayoría, insisto, son negocios familiares. Ahora, hay negocios que abren y sacan cinco motos a la calle. Haz de cuenta que son cinco negocios que andan itinerantes por ahí a cualquier hora del día y de la noche, que además es un peligro para la circulación. Sabemos que andan como camitazes, por la necesidad de desplazar su producto andan a altas velocidades. Y hemos visto infinidad de accidentes en Cancún por motos. ¿Y cuál sería la tendencia en los meses que siguen o de aquí al siguiente año en cuanto a la industria, la masa y la tortilla en Quintana Roo? ¿Crees que se puede recuperar o vamos a seguir viendo el cierre de tortillerías? Yo creo que si no nos escuchan las autoridades, si los empresarios no se sientan o no le exigen a la autoridad, no le exigimos a la autoridad que volteen a vernos, se van a seguir dando los cierres y podrá llevar incluso a ver violencia como ha ocurrido en otros estados. Quintana Roo ha sido un estado tranquilo en todos los rubros, pero desgraciadamente lo que ocurre en otros estados nos va a repercutir al rato en Cancún y eso es lo que hay que evitar. Yo hago un llamado a nuevas autoridades a que nos llamen, porque a veces hemos querido platicar con ellos y no somos recibidos. Es increíble ver que solamente a través de una manifestación te hacen caso y es lo que no queremos llegar a esos niveles. Yo creo que nuestro estado merece ese respeto, esa paz, esa tranquilidad que siempre ha tenido y no debemos de perderla. Pío, ¿algo más que nos quisieras compartir en este día? Sí, yo le pido, le insisto a los empresarios que agreguemos un valor al producto. Hay otros mecanismos, más que incrementar el precio de la tortilla en el mostrador, que dejen ese sistema de reparto que nos perjudica a todos y al no haber el producto en las tiendas, nosotros tenemos el permiso de la autoridad, la licencia de funcionamiento para vender ese producto en nuestros locales. Insisto, si se dejase de repartir la tortilla, se abrirían 100 tortillerías más en la ciudad. ¿Por qué? Porque al dejar descubierta una zona inmediatamente se pondría un negocio, el ayuntamiento captaría ingresos y, bueno, abriríamos otra fuente de empleo más. En los orígenes de Cancún, cuando se abría una colonia, lo primero que llegaba era una tortillería y una licorería, porque ese ha sido el cáncer de nuestra ciudad, lamentablemente. Pero siempre hemos estado ahí cuando la población lo necesita. En los casos de desastre hemos participado siempre activamente, reactivando nuestras máquinas, dándole el servicio a la población. Y le pedimos a la población también que acuda mejor a comprar el producto por cuestiones de higiene a la tortillera. Perfecto. Pues muchas gracias, Pío, por haber compartido cómo se encuentra la situación de la industria de la masa y la tortilla aquí en Quintana Roo. Gracias. Muy amables. Gracias. Y de esta manera concluimos una emisión más de su programa En Contrapunto. ¡Gracias!